les quería preguntar de mujer a mujer qué cosas no les gustan de su cuerpo y por qué si te dijera que hagas una lista de las cosas que no te gustan de tu cuerpo es probable que la puedas recitar sin pensarlo dos veces y es que desde niñas somos bombardeadas con imágenes y estereotipos de belleza femenina corporal que no solamente son surreales sino que nos hacen creer que nuestro cuerpo no es ni bello ni es aceptable en la actualidad esa belleza se traslada a instagram una red social llena de imágenes de mujeres blancas delgadas y cuya belleza homogénea sigue siendo nuestro canon de perfección hasta que aparece un movimiento social como el body positive un movimiento que cree en la belleza y la aceptación de todos los cuerpos sin importar la talla forma color y apariencia y busca cambiar las actitudes de las personas alrededor del cuerpo para construir seguridad auto aceptación y amor propio pero cómo verdaderamente aceptar nuestro cuerpo y romper con los estereotipos tradicionales de belleza yo lo viví y como tuve que encontrar el coraje para dejar de auto sabotearme por querer encajar también tuve que enfrentar cada comentario de gente que sencillamente no veía nada bien en mí el proceso de hecho no fue fácil llegó mucho trabajo personal paciencia conmigo misma y con la gente pero a lo largo del camino entendí que la única opinión en cuanto cómo debo verme o cómo se supone que debe ser mi cuerpo es la mía aceptando que estar delgado está bien no estar delgado está bien tener curvas está bien no tenerlas está bien lo que no está bien es avergonzarnos de lo que vemos a diario en el espejo de nuestro cuerpo y de lo que somos debemos empezar por vivir bien con nosotros mismos para poder entender que los prejuicios del resto del mundo no nos pertenecen algo por lo que debemos empezar es a cuestionarnos todos los mensajes que hemos recibido de la sociedad y con sociedad no sólo al entorno lejano es decir los medios de comunicación sino también a todo lo que nos ha dicho nuestra familia nuestros amigos nuestro entorno más cercano también sobre los cuerpos muchos referentes en los medios de comunicación sobre un cuerpo gordo casi todas las personas con éxito se les pone como personas delgadas y que por eso han alcanzado este éxito la belleza es un constructo social y como tal es responsabilidad de todos romper con viejos estereotipos y mostrar belleza inclusiva así nos podremos sentir identificadas aceptadas y sobre todo aprenderemos a querer nuestro cuerpo por lo que es bello todo el mundo Gracias por ver el video.